3, 4, 3, 2, 1 3, 4, 1 Como usted puede ver está al 100%, los muchachos, los niños, los estudiantes están buenos, sus mamas de todo cuando se trata de deporte. Es posible que están ya muy de madrugada porque están para que corran, en este caso, para que disfruten todo este acontecimiento de las actividades que se vienen realizando. El día de hoy han corrido conjuntamente con los padres, niños de nivel inicial, primaria y secundaria, los tres niveles. Exactamente, los tres niveles se han desplazado desde diferentes lugares, más que todos los menores de edad, ellos han estado acompañados de sus padres, pero siempre con el entusiasmo de participar de manera muy activa en estas actividades. Dígase, profesor, ¿qué actividades tienen programadas para el día de hoy en esta marca de esta celebración, de esta semana técnica que también tienen ustedes? Luego de esta primera actividad, ¿no? Viene el desayuno escolar, luego el concurso de matemática y contención lectora, y el día de mañana también hay campeonato de fútbol y vole, con los equipos o grados participantes, que han venido ya clasificándose, y el día de mañana ya es simplemente la final de cada uno de ellos. Bien, ¿cuántos días de celebración van a ser, profesor? Hasta el día jueves, el día viernes es un día libre para los alumnos, pero nosotros ese día tenemos la jornada pedagógica. El día de hoy, que entendiendo que es el día de la primavera, los niños van a salir de paseo, van a ir campestre de repente, o todas las actividades van a salir acá. En ese caso no lo hemos considerado paseo de los niños, simplemente son aniversarios de la escuela, en la que se han juntado ideas para realizar de manera muy óptima el aniversario. Diga, hay apoyo por parte de los padres de familia, ¿se ve? Por supuesto, ¿no? Los padres de familia siempre están brindando su apoyo incondicional, y esto es lo que nos alienta y da más vida a las actividades que realiza la escuela. ¿Cuántos alumnos se han tratado el día de hoy? Todos, todos, todos. ¿Cuántos alumnos son los que se presentan en la escuela? Son 1.258 mil. Buena cantidad. Sí. ¿Han tenido que madrugar los docentes? Tanto en la universidad primaria y secundaria, por supuesto que los docentes ya están ellos también participando, claro, un poco de grado y sección, porque muchos de ellos son asesores, y ellos son los primeros que tienen que estar dando el ejemplo. Sí, van a ver que hay feria de comidas, no sé, qué otra día más se van a programar, el concurso. El día de mañana hay la feria de comidas, pero eso lo van a hacer... ¿De ver secundario? Quinto, secundario, sexto de primaria. ¿Para promoción más que todo? Ya, exactamente, ellos se han designado para que ellos puedan hacer su actividad. Para que puedan tener solvencia económica para esta región. Bien, profesor, la invitación que podría hacer a los padres de familia, a los jóvenes para que vengan a disfrutar de este importante aniversario. A los padres de familia, más que todos los hombres en general, ¿no? Para que se den cita a estos centros educativos para que de su presencia no pueda dar mayor realce. ¿Cuántos años se cumple, pregunta? ¿No? ¿Cuántos años cumple la institución? Ya como integrado. Yo también tengo el parrupo de la tele. Desde el año 2007. ¿2007 como integrado? Sí. Es su inicial, 2002, 2003, que están funcionando. Ya, siempre, porque desde el 2007 pues ya se ha agregado un nivel más, ¿no? Y desde esa fuerza ya venimos celebrando así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!